Samsung presentó cinco potentes dispositivos para potencializar el trabajo y entretenimiento. La firma surcoreana presentó en un evento virtual la serie Note 20, los Powerphones, dispositivos que potencian la productividad y se conectan a la perfección con el ecosistema Galaxy para que los usuarios vivan cada momento al máximo. Samsung Electronics Co., Limitada organizó el evento virtual más importante del segundo semestre del año, el Galaxy Unpacket que fue transmitido en vivo desde Corea para presentar un nuevo conjunto de dispositivos de potencia. Durante el evento, se revelaron cinco dispositivos que se integran a la perfección para empoderar a los consumidores que navegan por un mundo rápidamente cambiante. Los equipos de la firma surcoreana presentados en este evento internacional fueron, el Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra, la línea Note más potente hasta el momento, Tab S7 y S7 más, tabletas versátiles para productividad y creatividad, Galaxy Watch 3, un reloj inteligente premium que tiene funciones de salud avanzadas, Galaxy Bud Live, auriculares elegantes y ergonómicos con una calidad de sonido superior, y finalmente Galaxy Z Fold 2, el teléfono inteligente plegable de la próxima generación con varias mejoras. Nunca antes habíamos dependido de la tecnología como lo hacemos hoy. Así es como nos mantenemos conectados mientras navegamos por los desafíos extraordinarios enfrentados en el mundo, dijo el Dr. T. M. Rho, presidente y líder de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics. La tecnología debe hacer la vida más fácil, no más compleja. Por eso hemos presentado 5 nuevos dispositivos de potencia. Cada uno de estos, es una herramienta poderosa para ayudar a maximizar el trabajo y el juego. Y juntos, como parte del ecosistema Galaxy, trabajan perfectamente y sin problemas para que el usuario pueda dedicar su tiempo a lo que más importa. Galaxy Note 20 Series. Galaxy Note 20, la serie Note más potente hasta ahora, es una fuente de productividad que funciona como un computador y a su vez, permite al usuario jugar como un profesional. Viene en dos versiones, Galaxy Note 20 Ultra, diseñado para los fanáticos de Note que exigen lo último en potencia y productividad, y Galaxy Note 20, para usuarios más amplios que buscan maximizar su tiempo entre el trabajo y el juego. Galaxy Tab S7 y Tab S7+. Galaxy Tab S7 y Tab S7+, son dos tabletas versátiles que combinan la capacidad de una PC, la flexibilidad de una tableta y la conectividad de un teléfono inteligente. Con el último procesador y conectividad 5G, ambas tabletas vienen con dos pantallas grandes con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, 11 pulgadas y 12.4 pulgadas, respectivamente. Ambas tabletas vienen con un teclado, Samsung Note, que proporciona una experiencia similar a la de una PC. Además, tienen un S-Pen actualizado, ideal para utilizarlas con las aplicaciones de dibujo y para tomar notas como Clip Studio Paint, Canva y Note Self. Galaxy Watch 3. Galaxy Watch 3 apóstrofe es un compañero saludable, que ayudará a los usuarios a administrar sus rutinas y sobrepasar objetivos físicos. Está elaborado con materiales de primera calidad, tiene una presentación de lujo y a su vez, es lo suficientemente cómodo como para usarlo todo el día, incluso si un usuario se duerme con el puesto. Galaxy Watch 3 ahora ofrece al usuario poder medirse la presión arterial sin brazalete, además de realizarse un electrocardiograma. De esta manera, los amantes de la marca podrán monitorear y administrar su estado de salud diariamente. Galaxy Buds Live. Galaxy Buds Live cuenta con un diseño único y un ajuste cómodo, no se parecen a nada que se haya visto o usado antes. Combinando la experiencia de sonido de AK con un altavoz de 12 milímetros más grande y un conducto de graves, permite al usuario disfrutar de la música de la manera que el artista la concibió. Por otro lado, si los usuarios conversan por teléfono con algún familiar que está lejos, estos audífonos, los harán sentir como si estuvieran en la misma habitación que sus seres queridos, incluso cuando están separados. Esto es gracias a los tres micrófonos y una unidad de captura de voz, con los que cuenta este producto. Estos auriculares tienen la función cancelación activa de ruido, que les ofrece, calidad de sonido en vivo, con la capacidad de desconectar a los usuarios del mundo que los rodea. Reformar lo que es posible con Galaxy Z Fold 2. Samsung continúa siendo pionero en la categoría de dispositivos móviles plegables con su nuevo lanzamiento Galaxy Z Fold 2. Un dispositivo con innovaciones significativas. El Galaxy Z Fold 2 viene con dos pantallas Infinity o de borde a borde, casi sin bisel. La pantalla de la cubierta es de 6.2 pulgadas y una pantalla principal masiva es de 7.6 pulgadas, lo que hace que ambas sean más grandes que el Galaxy Fold. Además, tiene un diseño elegante y viene en dos colores, Mystic Black y Mystic Bronze. Nuestras asociaciones de larga data con Google y Microsoft nos permiten ofrecer a los usuarios una experiencia plegable sin igual. Además, Samsung se está asociando nuevamente con Tom Browne para ofrecer una edición limitada inspirada en esta icónica casa de moda de Nueva York finalizó el ejecutivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a mí una edición!